Música Me comunico con un tío biológico, pero que no había sido criado con mi madre. Y dice, mira, si es tu mamá mi hermana, no creo que sea porque ella no puede tener varones, dice, cada dos varones que tiene, uno muere, o sea, muere, digamos, nace uno con una enfermedad que no puede superar la edad que vos tenés. Bueno, le digo, pero estoy vivo, si fuera, te digo. Y bueno, dice, mira, me pasa con otra persona más y me dice, si mi hermana es tu mamá, podemos saber quién es tu papá y si tu papá se encuentra en la provincia de San Luis, si es, es más fácil que te realices un ADN con él y a no ir a Buenos Aires, que está más lejos. Así que bueno, ese mismo domingo voy a hablar con esta persona, que supuestamente era mi padre. Sí. Y bueno, charlando, contando en aquellos años, coincidían más o menos con la historia que había tenido él. Y así que bueno, tenía parecer también algunos de sus hijos. Así que bueno, ahí... Guillermo, ahora vos esto lo estás contando como ya naturalizado. Pero cuando te estabas preparando para ello, me imagino tu corazón, tu cabeza... Y lo que pasa es que después de tantos intentos fallidos, como que ya tenía que ver para creer. Sí. Entonces, todavía seguía dudando, a pesar que él me decía que no, que era necesario. Seguía dudando. Entonces le digo, bueno, yo voy a hablar con mi supuesta mamá. Y bueno, así que bueno, fue así. Me pasan el teléfono de mi madre biológica y le mando el mensaje. Y cuando yo le dije 14 del 3 del 87, quedó hilada, ¿no? Porque, digamos, yo creo que una madre cuando da luz a un hijo no se olvida nunca la fecha. Entonces, no podía hablar porque, bueno, imagínate, 31 años. ¿Y vos? Y no, yo estaba fuerte, estaba fuerte. Y bueno, hasta que, bueno, nos tranquilizamos y hablamos. Dice, sí, vos sos mi hijo. Que, bueno, es que hace 31 años dejé en San Luis. Así que, bueno, fue todo muy natural. El marido de ella, hace más de 20 años que está casado, lo sabía desde el primer día. Eso fue muy bueno. La apoyó. Así que, se dieron todas las cosas naturalmente. Y bueno, fui conociendo a todos los personajes de la historia, uno por uno. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Tuviste que reconstruir la identidad, Guillermo. Tuviste que reconstruir tu propia identidad. Sí. Nuevamente a los 31 años. Sí, sí, sí. ¿Es como nacer de nuevo? Sí, es algo parecido. Cambia mucho la vida porque te hace aprender de que no es tan librado al azar. Hoy la gente por ahí nos cuesta encontrar respuestas por ahí en cada situación de la vida. Y entonces uno aprende de que a veces hay un ser superior, el que cree en Dios, el que quiere ponerle otro nombre que le ponga. Pero es que existe algo. Porque, imagínate, 31 años, todos los personajes de la historia vivos. Ninguno fallecido. El último que conozco fue mi abuelo. Que, ¿con quién me podría haber enojado? O lo podría haber juzgado. No. Actué de otra forma, con grandeza, en el sentido de nada. De perdonarlo como quien dice, no soy quien. Pero terminó todo en paz. O sea, mi madre biológica y mi madre de crianza teniendo buena relación. Igual que mi padre. Entonces, no sé, no fue motivo de discusión o de pelea mi búsqueda. Al contrario, fue de unión. Contame de esas primeras palabras. Porque para una madre, la relación entre una mamá y un hijo varón es muy fuerte. Sí. Por eso, cuando vos le decís la fecha, ella obviamente, inmediatamente se tiene que haber remontado a sus 17 años, a eso que vivió en ese momento. Sí, la verdad que sí, fue muy fuerte para ella. Ella, bueno, me contó que en las horas o minutos que me tuvo en los brazos, me dijo que ella notó que iba a ser fuerte. Este, y bueno, así fue, ¿no? Este, fui fuerte para enfrentar la búsqueda y, 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 y bueno, encontrarme con ella. Este, y nada, agradecerle la vida. Tener dos padres, dos madres, creo que eso no tiene precio. ¿Qué, qué, qué faltaba, faltaba algo en tu interior? ¿En tu ser faltaba algo que te llevó a esa búsqueda? La verdad, la verdad, porque lo que es mi padre y mi madre no me faltaron, gracias a Dios, porque lo tuve todo en ese sentido. Mis padres de crianza, tuve los mejores padres. Entonces, es más, mis sentimientos no han cambiado, siguen siendo mis padres quienes, quienes me criaron, ¿no? O sea, ellos dieron la vida por mí, este, tuvieron en las buenas y en las malas. Este, entonces, eh, no, mis sentimientos no cambiaron. Eh, lo que vino fue para sumar, no fue para, para restar ni invadir a nadie. Porque cuando mi madre vino acá y dice, no vengo a invadir, no sea, el rol de, de madre, aunque uno ya es más, es grande, lo sigue teniendo mi madre de crianza y el rol de padre lo sigue teniendo el, eh, mi padre de crianza, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de que, por ahí, los padres que alguna vez no se animan a decirle a sus hijos, eh, si ellos le han dado todo lo que, como padres, no tengan miedo de hacírselo, porque, eh, no, no se cambia el sentimiento. Pero que es un derecho a la identidad. O sea, la verdad, eh, aunque a lo mejor sea dolorosa para, para su hijo, no todos lo tomamos de la misma forma. Pero creo que, que la verdad es un derecho, este, eh, tener la identidad, ya sea porque tenés un hijo que puede tener una enfermedad. Mi hermano, eh, biológico, tiene una enfermedad, eh, eh, no recuerdo el nombre, eh, bueno, que es una enfermedad que la ciencia todavía lo ha sacado, la, 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 la cura, ¿no? Y cada dos, eh, varones que nacían, de parte de mi madre, uno la, la heredaba. Bueno, si yo la hubiese heredado, no hubiese estado vivo, porque, eh, no hubiesen detectado mi, mi patología, porque no era, no era una, una, una enfermedad fácil de, de detectar en aquellos años. Si bien hoy ha avanzado, pero no hay una cura definitiva. Entonces, bueno, eh, lamentablemente le tocó a mi hermano, este, portar la enfermedad, ¿no? Este, pero bueno, estamos al, también fui un motor para mi madre en este momento, porque, eh, la acompaño a, 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 a luchar por esa enfermedad que, que tiene mi hermano. Entonces, eh, creo que, ah, aparecí en el momento, justo. Uh-huh. Guille, ¿te ves reflejado en tu mamá? Sí, me veo más. ¿En tu mamá biológica? Sí, tenemos quizá el mismo espíritu. Sí, quizá tenemos el mismo espíritu. Sí, sí, sí. Eh, siempre. Ella, no se, no, un poco se dio por vencido, a pesar de tener momentos muy duros, como la, la, el desprendimiento de su hijo. Continuó, estudió, trabajó, se formó como profesional y hoy tiene una familia. Continuó, continuó la vida. Entonces, eh, creo que tengo el mismo espíritu de ella. Uh-huh. ¿Te quedó en tu corazón algún temor a abandono? No, por ahí, eh, quizás, eh, hay que tener la suficiente madurez o, o creer como creo yo en la Virgen para poder entenderlo. Este, ella, creo que, eh, haber aferrado me a la fe, eh, me ayudó mucho a entender la situación, este, más allá de la ayuda psicológica que uno puede tener. Sí. A comprender, eh, por qué suceden estas cosas, ¿no? Este, creo que en aquel momento era lo mejor, era lo mejor. Este, eh, y este era el momento justo de encontrarme cuando yo ya soy papá y puedo entender cosas que quizás, eh, cuando no era papá no las iba a entender. Entonces, ahora uno, como el rol de papá, eh, puede comprender, eh, tanto lo que hicieron mis padres de crianza como, bueno, de mi madre biológica, ¿no? ¿Y a tu abuelo lo perdonaste? Sí. Sí, sí, fue la última, eh, fue la historia y la última persona que me hace ver es a él. Este, cuando me encontró, creo que, bueno, fue fuerte, ¿no? Fue muy fuerte. Este, eh, cuando lo encontré, creo que, creo que, tanto a él como a mí le temblaron las piernas, porque, eh, creo que él no me lo dijo con las palabras, pero, lo pude observar, eh, que él dijo me puedo morir tranquilo, ¿no? Porque, eh, seguramente habrá sido una mochila que no, no es fácil de, de llevarla en la vida, o sea. Y yo aprendí de que, bueno, también hay que, hay que perdonar, porque uno también se equivoca. Este, entonces, eh, yo también me he equivocado. Y, y bueno, esto puede pasar también con mi hijo, después. Creo que la vida es, es lo que vos das, o sea, vuelve lo que vos das. Eh, es así. Y volvieron a tu corazón lo que te pertenecía. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a vos y, bueno, gracias a la gente que, que me ayudó. Este, ojalá mi historia sirva para, para que muchos, sé, yo puedo comprender lo que otros sienten en la búsqueda. Lo difícil que es, un montón de preguntas y no hay respuestas. Así que, bueno, nada, que esta nota sirva para, para aliento, para, a que esas personas que, que, bueno, todavía no encuentran la verdad y que no, y bueno, y aquellos padres que todavía no se animan a decirlo, que, que traten de, de hacerlo.